Sí, vinimos hasta el CPC San Vicente porque aquí con Indiana Jones se va a realizar desde hoy a las 18 horas una campaña de vacunación contra el COVID-19 para completar el calendario de vacunación. Santiago Gómez, ¿en qué consiste esta estrategia también de comunicación para que la gente se sume? Bueno, lo que vamos a hacer tal cual decías vos recién, desde las 18 invitamos a todos los vecinos y vecinas a que se arrimen a vacunarse acá al CPC. Nos han informado que los índices de vacunación están muy bajos, entonces generamos esta nueva estrategia para que la gente se arrime. Lo tenemos acá a Indiana Jones, personificado con la vacuna. Es un modo para que la gente se acerque, ¿no? Por ahí hay muchos chicos, chicos que no saben quién es Indiana, también es un momento para que los padres le cuenten la historia de Indiana Jones a sus hijos. Y después allá vemos algo que vamos a hacer también como de manera motivacional, que es que vamos a sortear kit cordobeses para sobrevivir en vacaciones, le decimos nosotros. Son estos kits que tienen elementos que forman parte del gen cordobés. Esto nosotros a toda la gente que se tenga vacunas le vamos a tomar los datos y después los sorteamos y se los llevamos a la casa a los ganadores. ¿Qué tiene el kit cordobés? Criollitos. Algo clásico de coro. ¿Qué más tiene el kit cordobés? Tiene un pendrive con música de cuartito. Muy bien. Obviamente la mona 80%. ¿Qué tiene también el kit cordobés? El alfajor cordobés, que me decía mi mamá que el alfajor cordobés es glaseado y de fruta, no de dulce de leche de chocolate, glaseado y de fruta. Acá está el alfajor cordobés. ¿Qué más tiene el kit cordobés? Tiene también peperina. La peperina para acompañar el mate. Muy bien. También la tiene. Tiene también dentro de los mensajes sanitarios, le damos alcohol. Y después también hay algo que nosotros teníamos dudas, si incluirlo o no, que es esto que forma parte del gen cordobés. Claro. Con esto. Pero bueno, forma parte del gen cordobés, además del área de salud, me dijeron que esto es digestivo, así que también entra por el lado sanitario. Así que bueno, los invitamos a todos los vecinos y vecinas que vengan, se acerquen. Es importante vacunarse el COVID, si bien ya desde la municipalidad no se están haciendo testeos, pero en diciembre ya se habilitó el registro de la Colón como centro vacunatorio. Ahí estamos articulando esta acción con la secretaria de prevención de salud, con Liliana Montero, que nos decía que allá se está vacunando mucha gente, pero los índices siguen siendo bajos. Si bien por ahí ya no hay testeo, no significa que el COVID se haya ido. Entonces hay que arrimarse y toda aquella gente, que hay muchos, que han quedado en dos dosis, que se arrimen y se pongan la tercera, la cuarta, la que haga falta. Y también le vamos a sumar las vacunas de calendario. Así que para todos los chicos y chicas que arrancan el cole, también hoy, vengan y se vacunen, en Indiana Jones, en el morral de Indiana hay carámelos. Porque a los chicos de ese árbitro, que se van, que se enfrentan hacia la vacuna, les vamos a estar dando carámelos. Bien, los escucha Santiago Gómez. No, simplemente si tienen ellos ahí algún tipo de mensura, Santiago, de cómo están ahí en tu barrio, si hay baja, digamos, baja la vacunación, ¿cómo están? ¿Tienen ese dato? Claro, esto lo dimensionamos en diciembre, en diciembre hicimos el pesebre mundialista. Sí. En ese pesebre hicimos que la amiga de María vacunaba a los Reyes Magos, a los pastores. Está bien. ¿Por qué? Porque los datos que tenemos es que muchísima gente quedó en dos vacunas nomás. Ah. Entonces, y después está pasando algo que seguramente a los que nos están viendo les ha pasado, que hay mucha gente que empieza a perder la voz, le duele la garganta, y no saben qué le pasa, y es COVID. Claro. Es COVID. Entonces, hay que venir y vacunarse. Es como que se ha naturalizado el COVID. Claro. Bueno, hay que naturalizar también la vacunación. Es como una vacuna más, como la de la gripe. Entonces, lo que buscamos es eso. Fomenta, y fundamentalmente la gente más adorca, que como que se aleja un poco de la vacuna. Está bien. Y en el caso de, por ejemplo, Santiago, de que yo estoy vacunado ya con todas las vacunas, ¿puedo ir a buscar el kit digestivo? El kit digestivo. El kit cordobés sí. Puedes arrimarte, te tomamos los datos, y si salís sorteado, te llevamos el kit a tu casa. Claro, pero el digestivo nomás. Veo que si tú dices el digestivo, puede venir con un ser tal también. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muy amable. Chao. Hasta luego. Chao.